Collares de inmunidad revelados Hola que tal amigos, espero que estén de lo mejor Yo soy Mau, es su proyecto TV Vamos a comenzar con este video, video bastante express Pero video bastante informativo, ¿por qué? Porque estamos a punto de comenzar una nueva semana en televisión Es decir, le acabamos de cerrar un ciclo con la salida de Jessica Pero después de Jessica, pues evidentemente el ciclo en Survivor Debe de comenzar, se reinicia y empieza una nueva semana Donde ya han sido filtrados los collares de inmunidad Y quienes los estarían ganando Tanto de verde como de los amarillos Pues entonces vamos a hablar de eso Las cosas ahí adentro andan bien intensas, ¿no? Entre lo del robo del tótem, lo que se han dicho Chismes, peleas, pleitos, discusiones, demás Pero entonces esos collares son fundamentales Para los sobrevivientes que quieran seguir avanzando en esta aventura Que lo que es una realidad es que en cualquier momento Se juntan, hay alianzas, te traicionan y boom, vas para afuera Pero entonces del lado de los verdes Quien estaría ganando ese collar Estaría siendo nada más y nada menos que Aaron Aaron estaría ganando ese collar de inmunidad Que la verdad podría poner las cosas de cabeza Si es que llegarían a perder O llegaran a perder, mejor dicho, los verdes, ¿no? Es una situación importante Si Aaron tiene, sabemos que su carácter de burla De todo lo que ustedes quieran decir Pero que sin duda alguna teniendo un collar Puede hacer cualquier locura Si es que llegan a caer Aunque dicen que no será el caso Pero bueno, eso lo hablaremos en otro video Mientras que del otro lado ¿Quién estaría ganando del lado de los amarillos? Pues del lado de los amarillos Estaría ganando el collar Nada más y nada menos que Pablo Pablo estaría ganando ese collar de inmunidad Que la verdad es que lo protege Y lo deja a salvo siquiera un rato más Porque recordemos que la mayoría De estos sobrevivientes van sobre Pablo, ¿eh? La mayoría quieren sacarlo Quieren echarlo fuera Y la verdad es que Entre una situación a otra Les caerá bien, les caerá mal Pero pues decíamos, ¿no? Y hablábamos de eso hace un par de videos atrás Donde lo comentábamos Que Pablo realmente es un escenario Que ya conoce El hecho de tener a mucha gente En contra de él De que lo estén mandando A una extinción tras otra Y en peligro Pues sabemos que es un escenario Que lamentablemente ya conoce Y que ha superado La pregunta aquí es ¿Esta temporada será capaz de hacerlo nuevamente? Pues la verdad es que Es una realidad Que el apoyo del público lo tiene Y este collar de inmunidad Que va a ganar en esta semana Supuestamente las filtraciones Pues sin duda alguna Lo dejarán tranquilo Unos días más Y pues dará un paso más adelante Para seguir avanzando En esta aventura Llamada Survivor Así es que ¿Ustedes qué opinan? Como te lo repito nuevamente Vamos a esperar a ver si cumple o no Pero pues es la información que hay Gracias por haber llegado Hasta el final de este video Si te ha gustado Te invito a que te suscribas Activa la campanita Para que te avise Cuando suba uno nuevo Y así tú no te pierdas ninguna Pero ninguna noticia Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!